Hola, soy Luis Firpo, miembro del CREA General Valdicera, Zona Sur de Santa Fe y asesor del CREA 30 de Agosto en Manuel Auken. Todos tenemos rasgos que nos distinguen y talentos particulares. Para explicarnos cómo podemos potenciar a las personas, damos la bienvenida al psicólogo y columnista del Diario de la Nación y del Canal TL, Miguel Espeche. Bueno, ¿cómo les va? No me pidan que den el saltito, no estoy en estado. Bueno, realmente es un gusto estar acá, rarísimo, les puedo asegurar, muy raro un psicólogo entre tantos agropecuarios, porque ustedes se alimentan a full, ¿no es cierto? Todo bien. Bueno, la idea es compartir un poquito, en un clima, ya les voy diciendo, un clima un poco más intimistas, ¿vieron? Notaron. Diván, nunca en mi vida, yo no trabajo con el diván, pero es todo un símbolo, y los sillones papales que han puesto aquí. La idea es un poquito meternos adentro nuestro, sin exagerar tampoco, para hablar de qué significa potenciarnos, para ir sintonizando con nosotros mismos, para ir viendo cuál es esa fuente que hace que todo acerca de lo que estamos hablando cobre sentido. Todo pasa, y aquí está la genial intuición de CREA, al poner la palabra ADN a todo esto, pasa por nosotros, y cualquier cosa que se pueda decir desde este lugar, si no pasa, si no es atravesado, si no atraviesa lo que ustedes son, y se lo pueden llevar a su casa, se lo pueden llevar a su corazón, pierde totalmente sentido. Hay una frase muy linda, que usamos mucho en el programa de salud mental barriera del hospital Pirovano, que dice que el que busca la vida encuentra la forma, y el que busca la forma encuentra la muerte. Medio tremenda, ¿no? Pero es verdad, cuando encontramos la vida de las situaciones, esa vibración inefable, eso que hace que nos entusiasme algo, luego vamos encontrando la manera a partir de la cual esa vitalidad, esa vocación, lo que sea que tengamos como intuición, para que se pueda explayar a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que como tecnócratas que somos, como civilización basada, y que ha fetichizado la tecnología, creemos que la cosa es al revés. Primero viene la forma, y si hay tiempo, vivimos. Sin embargo, vamos a ir viendo que en el fondo de cada una de las circunstancias humanas hay una subjetividad, hay un estado de ánimo, hay ganas o no hay ganas de hacer las cosas. Recién Stanislav hablaba del universo de abajo del iceberg, el universo emocional, el universo afectivo, que hace que las experiencias cobren o no trascendencia para nosotros. Es decir, nosotros podemos decir, qué lindo sería ser un país republicano, pero hay que tener ganas. Pero si no tenés ganas, ¿y qué hacemos? ¿Cómo generamos esas ganas? ¿Cómo las generamos? Esta es la cuestión de esta charla, este es el gran secreto. Ese es lo que habita en la raíz de todos nosotros, la generación de las ganas. ¿Cuál es el toque mágico que hace que, por ejemplo, dirigamos a una mujer y no a otra? ¿Cuál es el toque mágico que hace que nos levantemos cada día con ganas o no? Porque todo lo demás, toda la ideologización sobre las cosas, viene a posteriori. Lo que estoy viendo desde el diván, digámoslo así, es que mucha pelea con nosotros mismos, muchísima pelea con nosotros mismos. Es como si a la mañana los argentinos nos levantáramos y dijéramos, ¿por qué no soy suizo? ¿Se entiende? ¿Por qué me hiciste argentino, Diosito? Hay una pelea con uno mismo que viene de una noción de cambio muy distinta a la que habla Stanislao. Una noción de cambio que es como que tendríamos que ser otros, que tendríamos que generar un otro ADN, como decía Felipito, el de Mafalda, justo a mí me tocó ser yo, y a mucha honra. La idea es esta. La base de esta charla es, justo a mí me tocó ser yo y a mucha honra. Si ustedes se llevan esto, entendieron lo que quiero decir. Porque es tan doloroso permanentemente estar comparándonos con modelos frente a los cuales siempre perdemos, porque son modelos de perfección, modelos de lo que debiera haber. En cambio, mirá lo que hay. Genera permanentemente un estado de melancolía y de enojo con el propio destino que se está viendo mucho en las interacciones cotidianas. Se está viendo mucho esto. Entonces, hay una frasecita que usan los chicos que a mí una vez la escuché y me encantó. Que es, es lo que hay. Díganlo por adentro, sí. Es lo que hay. Y no sienten como un alivio ontológico. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Viste? Y podemos respirar. Es lo que hay. Obviamente van a venir los pibes con la electricidad y van a decir, pero sos un conformista, sos un quedado. Y viste que uno dice, sí, tienes razón, y empezamos a salir nerviosos por la vida. Pero nos queda como, ah, qué lindo había sonado eso. Es lo que hay. Por más que parezca conformista, etc. ¿Por qué parece conformista? Porque hay dos. Es lo que hay. Uno, el materialista. Vamos a ponerlo así. Uno es que cifra la realidad solamente en las cosas concretas. Que somos argentinos, que vivimos en cierto lugar, que hay sequía o no hay sequía, que la abuela es así, qué va a ser, ¿no? Esto que tengo al lado es mi marido, mi mujer, es lo que hay, ¿no? Qué va a ser. Olvidando aquello que, y acá me pongo bíblico, porque siempre tengo en mis charlas un momento bíblico. Es como cada vez estoy más parecido a un pastor. Pero el momento bíblico es que esto que hay es como la imagen del Génesis, que es el barro. Recuerdan que Dios hizo al hombre a partir de crear una imagen de barro y siguió la historia. Después sopló. Y nosotros somos la civilización de la figura de barro que olvidó del soplido. Es decir, el es lo que hay es barro. Pero acá estoy proponiendo un es lo que hay que involucra elementos espirituales, involucra nuestros sueños, nuestra vocación. Involucra lo que queremos para nosotros, para nuestra posteridad, para los seres que nos rodean. Involucra el deseo. No solamente somos víctimas de la realidad, somos protagonistas, somos partícipes de la realidad. Cada uno de ustedes, a medida que yo hablo, si pescan, porque a veces yo me pongo medio confuso, irán entendiendo cómo se cifra esto en la experiencia cotidiana de ustedes. En el propio trabajo, en la propia vida familiar, es lo que hay. Es lo que hay habilita que nos dejemos de pelear con las cosas y que podamos soplar con nuestros sueños esa realidad para que sea una realidad fecunda. Y no hay realidad fecunda que sea aburrida y desesperanzada. No hay realidad fecunda que sea aburrida y desesperanzada. Y ustedes saben que si hay algo, que por decirlo desde algún gremio, la salud mental está sufriendo muchísimo, no tanto por las crisis económicas, etcétera, sino por la desesperanza, por el desasosiego, por la sensación que esto que hay tiene un ADN fallado y que ese es nuestro destino. Nuestro ADN no está fallado. Y en todo caso, esto que hay no es un punto final, sino que es un punto de inicio. Nuestro destino, el destino está en el cuerpo, es el cuerpo, dijo alguno. Y en realidad, el destino, existe el destino, pero es el inicio. Nosotros nacemos siendo los que somos. Este es el cuerpo que tenemos. Somos argentinos, por ejemplo. Somos hijos de nuestros padres. Eso, sí, no lo podemos cambiar. Lo que podemos es hacer algo con eso. Y ahí está la libertad humana. Ese es el punto de libertad. Cuando creemos que la libertad es cambiar lo que no se puede cambiar y nos peleamos con lo que no se puede cambiar, justamente nos quedamos empantanados. La posibilidad de aceptar lo que hay, aceptar lo que somos, mirarlo con amor, y ejercer la libertad, eso genera fe, confianza y ganas. Porque todo lo que se ha hablado ayer, lo que se va a seguir hablando hoy, lo que ya se habló, todo funciona si hay ganas. Si no hay ganas, es como ustedes verán con los chicos, y ya vamos a hablar de esto. A un chico no le puede decir las cosas más lindas, maravillosas, enseñarle los contenidos más inteligentes y más adecuados, pero si no tienen ganas, si nos ven amargados y dicen todo esto que decís es para terminar con la cara que tenés, no. ¿Viste? No, me quedo acá. De hecho, estamos viendo eso. Los chicos no quieren crecer porque dicen, se dicen entre ellos, no crezcamos porque cuando creces, una se terminó la vida, otra que terminás con la cara que tienen tus padres, ni loco. Entonces, ahí vemos que al llegar a cierta edad quieren vivir, quieren tomarse todo lo que consideran que no van a poder tomar en el futuro porque se terminó la vida, tenés que ser responsable. Quieren vivir intensamente todo en un lapso de tiempo muy cortito y hay abuso de alcohol, estos jóvenes descarriados, etcétera, etcétera. Y es porque no hay perspectiva de una vida habitada por el deseo y las ganas. Porque responsabilidad no tiene, para ellos, y a veces por el estilo de educación que tenemos tampoco para nosotros, la responsabilidad no tiene nada de onda, no hay onda, no es divertido esto de vivir. Es una preocupación permanente. El músculo que más ejercemos, el más tonificado que tenemos es el del entrecejo. ¿Viste? De tan, así que estamos, así, más que abdominales, entre, no sé cómo se llaman estos músculos. Porque estamos adustos y preocupados y casi siempre preocupados por lo que vendrá. Casi siempre preocupados por lo que vendrá. Hagan un raconto. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Hoy, las que tienen que ver con lo inmediato o tienen que ver con imágenes premonitorias de un futuro vaciago, por ejemplo. según los estudiosos del tema, casi todas las preocupaciones justamente son preocupaciones. Hablan de lo que vendrá como algo muy negativo. Y por ahí ocurre, por ahí ocurren esas cosas negativas. Pero lo que no anticipamos es los recursos con los que vamos a contar para hacer frente a eso negativo que viene. No lo tenemos a modo de inventario. Ustedes van a ver que todas las descripciones sobre las situaciones negativas en la educación, en la política, en la economía, habla de lo negativo que se viene y muy poco de lo que se cuenta como recursos para hacer frente a eso negativo. Crisis del 2001. Como psicólogo comunitario lo digo, todo lo que ustedes ya saben sobre corralitos, despidos, quebrantos, etc. Pero nunca desde lo psicológico hubo mayor salud mental que en ese tiempo. Porque millones de personas despertaron de un letargo y se dieron cuenta que el capital absolutamente inconfiscable con el que contaban era su prójimo. Era su vecino. Y empezaron a salir los clubes de trueque, empezaron a ayudarse mutuamente millones de personas. También hubo mucha gente que cayó a la cuneta, es verdad. Pero muchísima gente empezó a ejercer el afecto familiar, las familias se ayudaban, después también hacían la del aviso de televisión, eso también. Obviamente la trama familiar no se vuelve impoluta por esto, pero la verdad que nos contamos los unos con los otros. Por eso me gusta mucho el movimiento que crea, porque realmente es un movimiento solidario que tiene muchísimo que ver con la salud mental, porque sentirse acompañado es esencial, es esencial, recién lo decía Stanislao, nosotros creemos que somos individuos, pero en realidad somos personas. El individuo, como decía Jaime Barilco, es un error antropológico, no existe. Lo que existe es la persona que está constituida por el otro. Por eso, cuando uno está con miedo, no es una idea lo que te va a venir a socorrer, es la mano de alguien que te va a dar sosiego, porque ustedes saben que la ideología del miedo es irrefutable, es decir, cualquier idea que lleve miedo consigo puede venir un meteorito y destruir la tierra, nos puede venir un ACV, el otro día estábamos en televisión con el tema del ACV, y dije, muchachos, paremos, porque estamos todos aterrados, va a haber una epidemia de pánico por el ACV, o va a haber ACVs por la hipertensión, por el miedo que genera que estemos hablando mucho del ACV, ¿se entiende? ¿Sí? Más o menos se pesca. Entonces, cuando las poblaciones tienen miedo, el estar con otros genera sosiego. Es muy importante en ese sentido el fenómeno que se produce cuando hay interacción. es muy difícil aprenderlo, es muy difícil agarrarlo, es muy difícil teorizarlo sin arruinarlo. Lo que pasa, por ejemplo, cuando uno le tiene que transmitir a un chico un conocimiento. Uno cree que lo más importante es el conocimiento en sí, pero hay tantas cosas alrededor que generan, además de que se transmite el conocimiento, que dos más dos es cuatro, o que hay que mirar para cruzar la calle, se genera un vínculo afectivo que es tanto más importante que el contenido de lo que se transmite también. Y les voy a dar un brevísimo ejemplo que posiblemente aclare lo que quiero decir. En hospitales de Estados Unidos hace muchos años se dijo, alguien dijo en una nursery, muchachos, el tema se trata de darle leche a los chicos. Le inoculas leche y entran los nutrientes necesarios, el chico su ruta. ¿Para qué madre? ¿Para qué agarrarlos? Inventemos una maquinita que les dé leche. Lo hicieron y fue una catástrofe. Inventaron una maquinita que alimentaba a los chicos físicamente y los chicos se murieron. Todo hospitalismo se llamaba, marasmo. Los chicos no sobrevivieron a esa experiencia por más que incorporaron los contenidos aparentemente esenciales. Y obviamente los chicos a través del alimento físico recibían amor, recibían idea de prójimo, recibían la tibieza de la madre o de la persona que los nutriera había un combo mucho más sutil que daba sentido a esa experiencia y que mancomunaba la alimentación física con la psicológica y la espiritual. Y aquí está el arte de la transmisión y el arte de generar ganas. y en el arte de generar ganas estamos en déficit porque hacemos las cosas porque hay que hacerlas sin encontrar el sentido. Hay muy pocas personas que logran insuflarle sentido a muchísimas prácticas cotidianas en particular en la órbita de la educación. Entonces en esta extraña alquimia que crea Armó de juntar de traer un psicólogo primero lo que vamos a hacer ahora y para eso ahora les voy a presentar a alguien muy especial lo que vamos a hacer es abundar en aquello de ingresar en el espíritu del otro para que el otro tenga ganas. y cuando hablamos de esto yo quiero que ustedes imaginen a sus hijos o más aún que se vean a sí mismos cuáles son sus ganas de dónde surgen sus ganas qué es eso que hace que a la mañana se levanten y hagan lo que tienen que hacer y cuáles fueron los personajes que a lo largo de su vida les generaron esas ganas un segundo nomás evoquen les pido ni es que escriban ni nada evoquen el rostro de alguien que en su historia les haya generado ganas de vivir aparece un rostro si no hubiera nadie ustedes no estarían hoy acá ok ok el rostro moro no estaría de alguien